¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal una vez más. Vamos a continuar con la historia de Legend of Zelda, a Link Between Worlds. Ya tenemos los tres colgantes, el de Poder, el de Valor y el otro de la Máqueda, como se llama. Y ahora hay que ir a ver al... creo que al Zagarrala y algo nos va de lleno. Así que vamos directamente hacia lo del viejito este y vemos qué pasa en el camino, porque en el mapa no tengo nada marcado. ¡Empecemos! Bueno, a ver, este hombre no me acuerdo qué me dice. Es un tiempo espléndido... Nada mismo a volver que el otro día, ahora me acordé. Qué solito estoy. Qué duro que te dejen atrás. Hay que nadar más rápido, hermano. Ahora puedo nadar, así que tengo muchos lugares nuevamente... Nuevamente no, tengo muchos lugares accesibles. ¿Esto se podrá golpear con el martillo? Ya estoy empezando a buscar cosas que no tengo que buscar. Pero sí, creo que seguramente debe haber unos cuantos. Y si... vamos para allá antes. Y si golpeo todos me va a dar algo secreto. Segurísimo. Pero bueno, no tengo muchas ganas de buscarlo. Así que vamos a hablar con este hombre. A ver si me dice algo ahora que aprendí a nadar. Esto... Ah, ese edificio se puede nadar, pero se pueden... Tengo que estirarme más. Qué buenas altas tienes. Seguro que has conseguido que los horas enseñen. Felicidades. Pero si no soy experto en nadar con el hombre. Que no se te olvide de estirarte. Jaja. Bueno, una pelotuda ahí me dijo. O sea, algún comentario me hizo por saber nadar, pero no... No me dijo nada interesante, así que... Así que... Vamos a seguir avanzando. ¿Hacia dónde? No sé. Pero vamos a seguir avanzando. Pobre este bichito, no sé cómo sacarlo. No sé cómo sacarlo. Me da bronca no saber cómo sacarlo de ahí. Ah, bueno, a ver. Vamos... Vamos a pasar por... Ah, también tengo las botas. Me había olvidado de las botas. Vamos a pasar por la puerta del castillo. Qué mierda será esto. Se ve como un lugar muy... Especial. Si flotaré con esto. A ver. No, no sube. Algo habrá que hacer. Pero más adelante. Vamos a pasar por acá. Por la puerta de acá. A ver si hay algo... Que se pueda hacer. No, no se puede hacer nada. Si no, ya me hubiese frenado. Uy, me tiran bombas. Así que vamos directo a la ciudad. Es que... No me acuerdo si me dijo que vaya a algún lado en especial. El viejo. ¿Y eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Abejas? Bueno, va. Calcarico. Cualquier cosa aparece. Muy bien. El tema es que... ¿Cuál era la casa del viejo este? Bueno. Vos no haces nada. Estaba acá vigilando. Este no sé quién es. Pero vamos a entrar para... Para ver qué hay dentro de esa casa. Uy, este que le pasa. Por fin has venido a verme en Link. Eh. ¿Por qué me miras así? No me digas que se te ha olvidado de mí. Supongo que... Ha pasado mucho tiempo. Desde la última vez que nos vimos. Solo las abejas entienden... A las abejas. Por eso decidí convertirme en una. Uh. Chiflado mal. Todos me llaman el abuelo abejero. Por cierto. Me gustaría que me hicieras un favor. Tú que pareces un chico de espado. Quiero que me traigas unas cuantas abejas. Si cazas algunas... Algunas guárdalas en una botella. Y luego tráemela... Tráemela. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa Link? Dice que no tienes una red. No te preocupes. Yo te puedo prestar una de las mías. Por eso no podía agarrar las hadas. Entonces. Pueden ir a una red. Y de una red meterla en la botella. Acá. En los otros Zelda las agarra con la botella directamente. Me suena pasar a las abejas amarillas y fumantes. Está loco. Así que atrapa tantas como pueda. Y justo recién me estaba presidiendo una abeja. Así que... Empensario. Bueno. Hay que buscar abejas. Tengo un ítem nuevo. Cada vez me agranda más el panorama del juego. A ver. Acá está. Vivía el viejo. No me acuerdo. Parece que está cerrado ya. Se oye una voz en el interior. ¿Dónde está? El mundo está en un caos absoluto. Y esta gente no... No se da cuenta de nada. Ah, el viejo vivía acá. Esta veleta está aquí. Acá vivía el viejo. Ah. En esta, ¿no? Creo que sí. Acá lo vine a buscar la primera vez. ¿Dónde está tu marido, señora gobernanta? Hoy no he visto fara por aquí. No, pero ahora piensas otra vez que suelir. Uy, pero que no se enteraron de nada. Nada de afuera, mire. Pero quizás no estamos hechos de uno para otro. No se enteraron de nada, entonces acá. Viejo, ¿qué tengo que hacer? ¿Has encontrado la espada maestra? Ya veo. Ah, ya me acordé. Tengo que ir al bosque. Ya está. Decí que está por este lugar. Si no hubiese caminado. Si, está bien. ¿Doblarás? Confión de valentía. Blablablabla. Está cerca, Link. Ánimo, Link. Bueno, gracias viejo. Menos mal que vine para acá. Porque no me acordaba que tenía que hacer. Pero bueno. Ya está. Ahora sí me acuerdo. Así que vamos. Acá. Mantamos a este que está acá. Molestando. Esto todavía no lo puedo abrir. Ahora hay que subir por acá. Creo que acá adentro. Directo al bosque. Sí, sí. Este capaz que cae si le golpeo. Ahí está. Bien, bien. Ya vamos descubriendo las formas de sacarlo. Son muy simpáticos. La carita. Bueno. Ya tengo 4. De 80. No me acuerdo cuántos eran. Pero tengo 4. Ah. Bueno. Yo creo que por acá estaba ese lugar donde no podía avanzar. Así que. Ah. Hay otro más de esto. Mirá. Justo lo que mire antes. Ahora hay uno más acá. Uy. Acá. Busque perdido. ¿Dónde te vas a entrar? Que no sé si necesitaré alguna brújula o algo para. Porque acá yo. Si se acuerdan en los capítulos pasados. Avanzaba y me volvía para atrás. Era como. Ah. Esta vez siguió. Porque ahora sí es lo que tengo que hacer. Mirá el bosque perdido. Uff. Enojadísimo. ¿Será capaz de seguirme? Fíjate bien. Tengo que contar la diferencia. Porque capaz este tiene alguna diferencia que nosotros no. Mmm. Está difícil eh. Si lo vi. Lo sigo. Lo sigo con la vista. Si. Aquel. Ya está. Ya está hermano. Si. Se fue por la izquierda. Si no me equivoco. Si no me confundí. De. De fantasmita. Se fue por la izquierda. Lo que no sé. Es como te dice. Es como te dice. Si fuiste puerba correcto. Supongo que. Uh. Bajo los FPS a pleno. Uy. Un puerbo. Supongo que volverás al principio si te confundís. Bien. Otra vez. Vaya. Lo haces bien. Uh. A los dos eso. Ahora vamos a hacerlo al revés. Así que no nos sigas. A nosotros dos. Ah. Tengo que ir al contrario de esos dos. O sea. Al lugar que no van ellos. Qué complicado. Se te cruzan los ojos. Mmm. Qué difícil. Porque se cruzan uno arriba y uno abajo. Hijos de puta. Lo sigo. Todavía lo sigo. Pero. Uh. Creo que tengo que ir para abajo. Pongo uno solo para la izquierda. Y el otro para arriba. Pero no sé. No estoy muy seguro. Parece que sí. Que la adiviné. Pero no sé. En un momento se me cruzaron los ojos. Bien. Bien. Lo hice bien. ¿Pero cómo? Vaya. Veo que ya lo domina. Entonces quizás tengamos que emplearnos a fondo. No nos sigas a nosotros tres. Jeje. A ver si descubres cómo funciona esto. Está bien. A ver. Opa. Qué hijos de puta. Mmm. No sé si uno es... Creo que sí. Uh. Ahí se me hizo un quilombo en la cabeza. Ya. Infernal. Vale. Creo que tengo que ir para arriba. Pero no sé. Este me varió en sí. Ah. Y este es el principio. Me confundí. Bueno. No importa. No importa. Mmm. Ese fue difícil. Porque en un momento se cruzaron los tres. Y fue complicado. Bueno. Vamos a hacerlo de vuelta. Ahí. Ahí. Se fue para la izquierda ahora. Y ahora se fue para la derecha. Entonces ahora tengo que seguirlo. Vamos acá. Bien. Este creo que es. O no. No se acabó. Me confundí. No, no. Está bien. Está bien. No nos sigas. Lo mismo de antes. Debo seguir a estos dos. Y no seguir. Ahí están. Esos dos. Se cruzan en un momento. Y te marea. Uff. Ahí me parece que Mario. Me confundí con dos. Ahí está. Uno se fue para la izquierda. Y uno para arriba. Y uno para arriba. Si no me confundí en ese momento. Uno se fue para la izquierda. Y el otro para arriba. A ver. Bien. Este es el difícil. Y lo mismo. No nos sigas. A ver. Está bien. Ahí se movieron despacito. Siguen estando los tres juntos. Siguen estando los tres juntos. Siguen estando los tres juntos. Con los tres de la izquierda. Ahí está. Uno arriba. Uno a la izquierda. Se fue una trepa al mismo lado. Para un lado distinto cada uno. Creo que tengo que ir para abajo. Pero no sé. Ya me mareo. Creo que tengo que ir para abajo. Porque los tres se fueron para. Uno para la derecha. Y el otro para arriba. Y el otro para la izquierda. Toma. Como los cagué. Yo sabía. Vamos a agarrar la espada. Maestra. Que es lo más importante. De todos los celdas. En el mundo. Es como la arma. Ah. Tengo una escalera acá. Sacar. Este es el momento más épico. De todos los celdas. Los tres colgantes. La musiquita. La musiquita. Que grande. Ah. Se me tenía una espada. Maestra. El arma de los héroes. Esta espada disparará un rayo cuando tu indicador de salud esté lleno. Muy bueno. Eso es muy... Es muy... ¿Cómo se llama? El primer Legend of Zelda. Uy. Escucha Link. Me habla el viejo. Vaya. Esa espada que portas de la espada maestra. Con el poder de esta espada podrás romper la barrera mágica que rodea el castillo de Giruli. No hay tiempo que perder. Ven cuanto antes al castillo de Giruli Link. Ah. Bien. Directamente al castillo. Igual dudo que ya estemos cerca del final porque... No va a ser así de fácil solamente agarrar una espada. Bien. Dispara. Bueno. Esto que dispare las... La... Una magia con la espada me hace acordar mucho al primer Zelda. El del Family Game. O el del Danes. O el del Famicom. Depende de como lo conozcan. Que si tenías el indicador de vida lleno. El tipo disparaba como una... Una espada extra. Upa. Bueno. Vamos probando. Ya me pegaron. Así que la onda no la disparó. Lo bueno es que es más larga también. Así que... Si. ¿Dónde está ese corazón? Ese que está ahí. Vamos a ver. Como he entrado... Ah. Ya hay una... Que mierda es. No hay un indicio de que... Ah. Me debo fundir. Fundiste Link. Olvido de esta habilidad. Es la principal del juego. Toma. Para vos. Encuentra dos más. Ah. Pensé que tenía todo ya. Ahí está. Ahora si. Bueno. Volvamos y vayamos directamente al castillo de... La princesa Zelda. A ver. Que va a pasar. Porque según el viejo. Uy. Ni te vi hermano. Ahora. Porque según el viejo. Tengo... Uy. Acá puedo bajar también. Ahora. Uy. Lo más. Lo más tuvo un golpe. Seguramente hay algo. Ay. May. May. ¿Ves como lo agarro? Ahí está. Ah. Ahí está. Pobrecito. Uno más. De a poquito lo vamos juntando. Pero bueno. Lo que decía. Según el viejo. Eh. Tengo que ir al castillo. A... No sé no. Pará boludo. Uy. Me están dando palo. A romper la barrera. El tema es que no puedo entrar. ¿Dónde mierda estaba la entrada del castillo? Acá. Ay. No te veo. Gil. No me... Che. Loco. ¿Cómo entra el castillo? Me está poniendo nervioso esto. Bueno. Si yo bajo acá me voy a cualquier lado. No me voy. Vamos. Vamos a hacer las cosas como tienen que ser. Acá. Acá tendría que estar. Esto. Pero me dio una vuelta innecesaria. ¿Eh? No. Gristo. Mal. Un golpe no va a tirar Gristo. Uy. Acá está el viejo. No hay duda. Es la espada maestra. Con la espada que repea el mal podremos derribar esta barrera. Bueno. Rápido Link. Destruyela. Si. Pero hay un chaboncito rosa que me quiere pegar a toda costa. Bueno hermano. Dale. Acá está. Listo. No molestes. A. Buena. Qué poderazo. Perfecto Link. Has logrado destruir la barrera mágica. Pero no podemos perder más tiempo. Hay que darse prisa y llegar hasta la princesa. Quieres guardar antes de irte. Y si. Vendría bien. Pero bueno. Si me hace guardar es porque capaz viene un dungeon o algo bastante fuerte. Entonces. Ve de prisa a buscar la princesa. Cuento contigo. Dale viejo. Date tranquilo. Que yo la busco. Ah. Ay. Adalo. Me gustaría que me den unos corazoncitos igual eh. Porque tengo. Ah. Tengo bastante. Pero bueno. Para estar más seguro. Uh. Bueno. Esto ya lo leímos en su momento. No voy a andar leyéndolo de vuelta. Uy mira. Decirlo saberlo a todos de espalda. Porque si no. Hace mierda. Bueno. Más. No se porque están todos de espalda. Así que mejor. Salí vos con tu espada mugrosa. Bueno. El tema es que claro. No va a estar. Va a estar escondida en algún compartimiento secreto. Bueno. Matarlos a todos no fue la solución. Sillón se lo empujo. No lo empuja ¿no? No. Vamos a tener que buscarla por otra habitación del castillo. A ver. Tampoco hay tantas habitaciones eh. Esto ya va para. Ah. Me tiene un lanzazo el hijo de puta. ¿Esto no lo abrí? Claro que no. Se ha abierto. Se cofre. No se. No se. No se. Joven. Acá puede estar metido tapido. Porque. Acá hay una habitación mucho más grande. Chao. Nos vemos. Castillo de Jirule, si, parece que es un Dungeon, miren. Y como parece que se viene un Dungeon, ¿por qué no dejamos este capítulo acá? Así ustedes se quedan bien manijas, y encima, como los Dungeons me duran más o menos entre 20 a 25 minutos, nos hace este capítulo tan largo que ya llevamos unos minutitos jugando. Así que gentecita, vamos a dejar este capítulo acá, ya tenemos la espada maestra, que es lo más importante del juego, o por lo menos es el elemento principal del juego, después de la Trifuerza, y ahora estamos por rescatar la prensa de Zelda. Te dudo que la rescatemos ahora, pero vamos a hacer el intento. Así que si te gustó este capítulo, dejate un like, suscribite, y nos vemos en el siguiente episodio. Chau chau.